¿Alguien creará alguna vez un partido que se llame Unión del Populismo y la Demagogia? ¿Alguien se le ocurre algún día y seguro que encuentra afiliados rápidamente? Unión del Populismo y la Demagogia. Porque claro, qué bonito es ustedes, cómo van siempre el coche oficial, no se entera. Puede ser legal, pero no es posible que los altos cargos de la Administración municipal se beneficien de la Bolsa de Acción Social Municipal. No es posible ni es asumible que cargos que ganan 80 o 90.000 euros al año estén en el mismo saco de la Acción Social y que puedan, aunque sea legal, y se puedan llevar o cobrando los 593 euros lineales como si fueran un director general, fuera una ordenanza. Igualmente, que puedan cobrar ayudas de 1.000 euros anuales por la educación infantil o recibir ayudas de formación y de comedor de sus hijos en función del salario que cobran. Mire, es justo y solidario que los que más tienen en una situación grave económica como ahora sean los que más carguen o los que más soporten las cargas en sus ingresos, que ninguno es un muerto de hambre. Yo he estado buscando con los compañeros de mi grupo a ver qué privilegios tenemos en este ayuntamiento y, la verdad, hemos encontrado algunas cosas que teníamos ya pensadas tratar en la revisión del reglamento. Yo pediría moderación en los términos porque, al final, los concejales y a esto que se llama clase política se nos hacen sujetos activos de abusos de los que yo creo que no somos conscientes y que, además, no son ciertos. Yo creo que UPyD traduce directamente privilegio o trato diferenciado por privilegio. Y si lo que se pretende desde UPyD es abrir un debate sobre los usos y costumbres en nuestro país, en todos los ámbitos de la sociedad, podemos abrirlo para ajustar, quizá, comportamientos, si lo que se pretende es eso. Debemos terminar con los privilegios que disfrutamos los concejales, entendiendo esto por todo aquello que no es extensible al resto de los ciudadanos, incluyendo los mayordomos.